Cintro Karaoke, sábado, ciento siete punto uno FM, ocho a diez de la noche. Si hay fútbol, diez treinta de la noche. Pues, bingo multicolor, siete de la noche, grabamos tu voz. Cuatro de noviembre, final de cantando por un millón en Grammys Karaoke. Treinta de noviembre, concurso de talentos dos mil doce. Santana, Instituto Andrés Bello López. Primero de noviembre, haremos programa en vivo desde Bar Cocobombo, en San Pablo de Turrubares. Te invitan cinco complejos, canal siete y treinta y tres, radio actual, ciento siete punto uno FM, patrocinan bingo multicolor, joyería, Hugo Chavarría, Heredia Sen, Citro Karaoke.